La Guaracha La Guaracha Este es un ritmo muy sabroso, contagioso a Guarachear Mucho que dengue, que caliente, ay que rico agua pasear Ponte los cueros que descarga en el ritmo, que calor En la luna de la fogata, la Guaracha del amor La Guaracha Bailala, guacharaca La Guaracha del amor Bailala, guacharaca La Guaracha del amor Vívela, guacharaca La Guaracha del amor La Guaracha La Guaracha Bailala, guacharaca Bailala, guacharaca La Guaracha La Guaracha Bailala, guacharaca La Guaracha La Guaracha La Guaracha La Guaracha La Guaracha La Guaracha